Una mina cactus La fauna de medellana, ok, sigamos Normal Dale, ni costaba este ¿Cómo eran los controles? Hijo de puta, ¿no te acordás? No Ah ya No, está re duro, la puta madre Está muy bien No, el controles, ni lo de mierda ¡Aaah! ¡Aaah! Esa es en pantalla ya ¿Cómo llamaban? Mirá, ahí está ¡Aaah! No tengo ni idea The delicious last course Salí Mmm, soy un cactus No, 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 no Eh, ¿cómo era? Pará, pará ¡No! Esta es parte de la odio No, no, no No, no, no No es el modo de cohete Eh, mal Por ahora Ja, ja Vamos a... ...vivir así Así se hace, mira No, encima tengo los ojos cansados y no voy a... ...me voy a... ...me voy a... ...me voy a... ...me voy a... ...y quería jugar Capgebrados es un hijo de puta No voy a jugar puta ...me voy a jugar Tranquilo Dale, flacos Yo soy el que estoy marido Luego... ...me voy a jugar ...me voy a jugar ...toma 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 ¿Eso también puede matar al... ...loquito este? Espera ¿Eh? Pero... Toma ¿A qué? Toma Uy, no, 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 me rompé Pero, cóndor del orto Cóndor andino No, esta parte No, no Listo Ahí es Jajaja ¿Qué? Uy, está el instinto ¡Pórala! No, marita lord ¡Mitro! Me he hecho los last scores ¡Ah! No, basta ¿Cuánto dura esta fase? Ya está, ya está, ya está Eso es, cocinala Viene para acá hija de puta Por allá Por allá Paderillos last scores Tranquilo ¡Oh! ¡Ah! Me veo para el nojil de esto ¿A dónde? Te pego un solchito Tranquilo, ahí tengo un truco Te toca esta parte, a ver ¡Ah! Tranquilo, tranquilo Conozco un truco para la última fase, Ari Que no olvide ningún video Ah, eso es un chupa fija ¿El homosexual? No, tranquilo ¡Floco! Sos el... 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 el desporto dirigido No, después yo me llego a ver una guía del Dark Souls ¡Ah! ¿Cómo fue? ¡Vos sos de puto! No, pero yo lo vi de casualidad en un ranking de... De... jefe de puta ¡Ah! Sí, 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 sí ¿Dónde tiene nada que ver? No, yo de casualidad me vi una guía de... Toma, ahí tienes Hechorard Desde el último jefe del Dark Souls Casualidad, ahí me salió una miniatura ahí Se que no Ah, más yo también tengo... Por allá Toma Estaba dura la cabeza de la mina ¡Tururururu! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tututú! 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 ¡Yes! Marca ¡ Mark einem ¡For I! ¡Uf! ¡Por alá! ¡Pará! Lo llevo... ¡No! 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 No, me iría a ponerme en el compañero ¡Ah! ¡Uy! ¡Justito! No estoy parado, sinceramente, ahora mismo. ¡Aaah! ¡No! ¡Noooo! ¡Te he pegado! ¡Te he pegado! Esta fase creo que es la pebal. ¡Deadily shows last course! Eso y las moneditas del medio. ¡No! ¡El dinamita man! ¡Aaah! ¡El led conchudo ese! ¡No! ¡La puta que lo parió! Estaba viendo la dinamita. ¿Sabes qué? Toma el misil. Es una violación a los ojos. ¡No! ¡No guardas! ¡Uff! ¡Noooo! ¡Dynamite! ¡Dynamite! ¡El bicho ese! ¡No! ¡No! ¡Eterete! ¡Toma! ¡La puta madre! ¡Condor de North! Es una violación a los ojos. Debería ser ilegal. ¡Yo también quiero! ¡Por ala! ¡Noooo! ¡Dale! ¡Mira, mira! ¡Noooo! Dice thank you, ¿no? ¡Si! ¡La chonita! ¡Dale! ¡Uh! ¡What! Yo... ¡No! ¡Que te pego eso! ¡Se fue para arriba la carne del orto! Carne vacuna. ¡Tani! ¡Tani! ¡Noooo! ¡Pero tú te fueras ahí! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Esto es la poroca! ¡Noooo! ¡Chuleta! ¡Vaya a ser vegano! ¡No! ¡La dinamita! ¡Ah! ¡Oh y la atr... Inventa el boom. ¡No! ¡Dinternet! ¡Guarda! La dinamita. El mascador de porongas. También quiero. ¡Puta! ¡Ah! Toma, ahí tenemos. Bueno. Cállate la bota. ¿Seguro? ¿What? No hice ni la animación. Interesa. ¡Ja, ja! ¡No, no! ¿Cómo llamaba esto? ¿Cómo llamaba este bot? Y no quiero hacerlo. ¡Ah! Ok, siempre tenemos que ir para el lado donde no están abiertas las latas. Pa' arriba. Pa' arriba. ¡No! ¡Uy! Mentiroso. Por favor, la grano. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No! A este arriba. A este arriba. A este arriba. ¡Dios, vuelves! ¡Salí! ¿Está bien? No lo estamos pegando. No lo estamos pegando. ¡No, no, no! No importa, no importa. ¿Cómo fácil? Seis arriba. Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene de todo. Ahí está. Ahí está. ¡Es la parte fácil! Tienes que quedarte... ¡Ah! 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 Lifehack. ¡No! ¡No! Lifehack. Tiene de todo. ¡Ah! 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 Por esa parte... Lo mejor creo que es ponerse arriba. Arriba. Arriba... Guarda. ¡No! ¡Tu, tu, tu! Bueno, está bien. Puta, eh. No, la verdad. ¡Uuu! ¿Después sale a ser Tierly y Jefe de Cuphead? ¡Ah! Toma. ¿Estás bien? ¡Ah, ya! Bueno, Tierly y Jefe del Cuphead me pinta. Bueno, pero bueno, cuando terminemos. No me pica la cara Ari No me pica la cara Por ala No, esa caja fortale la estoy viendo Por ala Moneda del orto No se, no importa Toma misil No pica la cara Ari Tira tu power Salgamos de acá Cara, andate arriba de todo No te podemos pegar Toma bombas Toma bombas Morite What? No, no No, no, no Estamos muy arriba No, no, no No, no No, no No te podemos pegar La mariposa lunar La mariposa lunar Sácame de acá Me morí Yo estoy en punto Sácame de acá No, no, no Sácame de acá Sácame de acá No 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 se como zafé eso Toma hija de puta No pasa rápido No entiendo nada En un proceso En un proceso que yo no entiendo nada Vos pegale, vos pegale Ahí está Ok Bueno, acá arriba hay que irse No se como zafé No se como zafé ¿Por qué el lemur? No se que pronga es eso ¿Qué soy yo? Este es el cóndor andino Oye, este está bien El lemur no No se que es el otro Es como una pronga Que si lo dejás pasar Tiene una mierda Le pica la nariz Que dejo Ah 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 Sácame de acá Por allá ¡NOOOOO! Llega, le pegaste, le pegaste Ah Madre, ¿qué parió? Me le pego por atrás Le digo soy tu romántico Espera Espera, te pasa mierda Y me Puta niña, chau No, no, no Casi no veo la carne ¿Dónde estás? Casi me suicidó No, 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 no No, 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 no Deja de pensar Hija de puta No No puedo pensar No puedo pensar Moriste Moriste una vez No No Lo tenemos Lo tenemos Dos, tres más No más Tienes podrido con tu lémur Más te vale que cuando subas el video pongas un lémur en una foto y vas a ver que no es nada No es nada igual Guarda ¿Y qué es? ¿Es el cóndor andino? ¿El otro? A ver Cualquier otra cosa Guarda Exactamente no sé qué es, pero un lémur no Sé que es un lémur y eso no es No, pará Vasada la Ahí está Ahí está Ah, y, uh, ah Y, uh, ah, y, uh, ah ¿Sabes qué? Comete esta No sé si le pegué la ayuda Voy a suponer que sí, Lid Ok Tira todo, tira todo Salgo de acá Ah, morillo Ay No, me aguanté Adiós Adiós Te dije que los intento, ¿no? ¿Eh? Pero No soy modestilla Soy su peor pesadilla Lemurn Fuck Puedo No, pará Bombas out Espera No Tu, 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 tu Tutututuru Tutuluru Tutuluru Que moneda del orto ¿Quieres moneda? Tu venta Limba Mental boom Como carajo una caja fuerte que te caiga en la cabeza no te saca dos vidas ¿Por qué una moneda te saca vida? Te la tiro en el ojo Te la tiro en el ojo Sácame esta fase, sacame la tiro en medio Minimal Uff, vení para acá Tienes previo a morirte Ay, adiós Si, estás muerta Ay Dios ¡Ahhh! Esas fotos son bestiosas Ya no veo, estoy inventando Oh, te faltaba No 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 Tinta de mierda Está re mal hecha Es físicamente improbable que la tinta haga esa Te la tiro en las dos vidas Oh, no 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 ¡Para! ¡Para! Dale, miénteme A lo que tuviera lo mío Toma ¡Ay, la puta madre! Dime que estaré, soy tu hueve Mira, somos amigos Mátalo, mátalo Amigos Pero entre la TNT y el coso este no puedo Porfa, miénteme A lo que tú quieres conmigo ¡Puta de mierda! Olven esos comentarios de lo que acaba de pasar ¡Sácame! ¡Ay! ¡No! Es el equivalente de intercambio Una vida por otra vida ¡Mental boom! ¡Oh, qué tinta de mierda! ¡No! ¡Salí! ¡No! ¡Gordo! No sé, pero cualquiera de los dos hermanos que hizo... Que hizo este boss está enfermo ¿Pero sabés que este juego le hicieron dos hermanos? ¿Sabés que este juego le hicieron dos hermanos? Ah, no sé que eran dos Es el cronosole Dos No sé si hay más gente Creo que eran dos hermanos ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Mentira! ¡Mentira como una gasa a la concha de tu hermano! ¡No! ¡Mentira como una gran fortaleza! ¡Ya sabemos! Neverms ¡Pff! ¡No! Es una mala pregunta Eso fue una mentira, pero bueno ¿Qué te sale de transportarte? ¡Iiiii! ¡Morite! ¡Gracias, gracias! Ni costó boludo Ni costó Que jefe del Dark Soul ni que jefe del Dark Soul No necesito satisfactorio ¡Ya te dije! El Dark Soul no es tan difícil como parece ¡No cautes! Orgasmico Ya te dije, el Dark Soul no es tan difícil como parece ¡Cállate loco! Mirá a Cuca como mira Limas Desértica Bueno Ahí está ¿Inventaría a contratar la fábula de la villana, verduras vencilla No sé Sí Otro no 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 No